... procesos que están en curso de las entidades federativas que van a elección el año que entra. Conforme a la convocatoria, una vez que se cerraron las listas de inscripción, los consejos estatales sesionaron para recomendarnos desde lo que fue su evaluación, su punto de vista sobre qué perfiles deberían ir a la encuesta final, dos hombres, dos mujeres. Desde un principio, como se advirtió en la convocatoria, no quería decir estas propuestas que iban a ser las únicas a hacer medidas. Estuvimos aclarando todo el tiempo que a todas y todos los inscritos se les daría la oportunidad de ser medidos en una encuesta de reconocimiento. Esas encuestas ya se hicieron. Y el próximo jueves, este jueves, a las 12 del día, vamos a tener en cada entidad que va a elección una reunión con la y los aspirantes, con todos los inscritos, porque se les va a mostrar los resultados de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente a eso, la Comisión de Elecciones sesionará el viernes, para que el viernes mismo, este viernes, se publiquen los nombres de quienes van a ir a la encuesta final. Es decir, la Comisión de Elecciones tendrá que hacer la valoración de las propuestas que hicieron los consejos estatales, de los resultados de las encuestas de reconocimiento y la valoración política de cada uno de los perfiles, para que pueda emitir, conforme a la convocatoria, el listado final que serán encuestados. Y el próximo lunes vamos a citar a una reunión a quienes van a estar en la lista final, en la encuesta final, para darles a conocer cómo va a ser la encuesta. Que tengan conocimiento 100% de la forma en que se va a realizar la encuesta, cómo se va a empoderar, qué es lo que se va a preguntar y también que conozcan y que se comprometan con el criterio de equidad. Que sepan los participantes que tenemos que apegarnos al criterio de género.